Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes y con tus precios Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía Soy Miguel Marina, Miguelitor Y en este vídeo, sí, ya por fin te voy a mostrar cuál fue la fotografía que he vendido por 1600 dólares americanos Se dice pronto Pues la fotografía es esta, ya está, hemos acabado el vídeo Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima Hasta luego, hasta luego, hasta luego Bueno, pues esta es la fotografía que he vendido por 1600 americanos aquí en Hong Kong Es verdad que Hong Kong es un sitio pudiente, pero eso no quiere decir que allá donde estés Y más con esta globalización que tenemos con internet Puedas vender una fotografía o una pieza de arte o lo que estés vendiendo por el precio que creas conveniente Que te quede claro, no es por estar en Hong Kong Pues aquí tenemos la fotografía La fotografía es la número 2 del volumen 1 que he preparado, que te mostré en el vídeo anterior Pues si no la he visto, por aquí arriba está Y la fotografía se llama, mencionando aquí a la señora, mejor te lo digo en la pantalla La fotografía se llama la mujer que andaba con su marido cerca del callejón Porque no le quería poner un nombre al hombre que se tocaba la chorra en el callejón mientras meaba Bueno, he puesto ese nombre, me pareció gracioso mencionar a la mujer porque es la mujer la que me da protagonismo a mí como fotógrafo en esta fotografía Esta fotografía es una pedazo de fotografía y no es porque lo diga yo y porque sea mía Es porque es una pedazo de escena que encontré allá en el año 2015 Estamos en el año 2022 hoy en día Hace 7 años que hice esta fotografía, exactamente te lo voy a decir, no te lo había apuntado La hice el 31 de agosto de 2015, va a hacer justamente 7 años ahora, en breve ¿Sabes cuántas copias de estas he vendido? 5 ¿Sabes a qué importe? A 40 euros Espera, oye Siri ¿Cuántos son? 40 por 5 40 por 5 es 200 200 euros que le he sacado a 5 copias de esta pedazo de fotografía en esta barbaridad de años En un solo día, y gracias a los consejos de mi amigo Namura He vendido esta fotografía por 1600 American Dollars Vamos a poner que el euro está como el dólar Uno a uno ¿Cuántas fotografías tienes que vender a 40 euros para ganar 1600? 4 por 4 es 16 40 Vamos a ver Oye Siri ¿Cuántos son? 40 por 40 40 por 40 es 1600 1600, lo que he ganado con esta fotografía Tengo que vender 40 fotografías de estas Para ganar 1600 Sinceramente, voy a vender 40 fotografías No las voy a vender porque no hay 40 compradores para esta fotografía Ni a 40 euros, ni a 1600, ni a 1 euro No hay 40 compradores Porque la gente no compra fotografía Pero si sabes encontrar al comprador que puede pagar por tu fotografía Ahí puedes ganarle dinero Y ese dinero que gane ya no es dinero porque el dinero va y viene Es caché Esta compra ha hecho que esta fotografía se revalorice Este señor pondrá su fotografía allá donde quiera En su casa, en su despacho O como si la quiere romper Pero este señor va a hablar de que ha comprado a un chico Español, simpatiquete, como me decía él That's so friendly Que le ha comprado una fotografía y se lo va a decir a su círculo de amigos Que seguramente su círculo de amigos Pues tengan más pasta que mi círculo de amigos Seguramente vaya a conseguir otra copia Vaya a conseguir vender otra copia, mejor dicho Y como vendo a la colección Eso es lo que te quería comentar hoy Esta es la fotografía Que es la número 2 del volumen Número 1 De la colección en esta que estoy preparando Pero que también las vendo individualmente 1600 American Dollars Es mucha pasta Para mí, desde luego que lo es Ahora estoy contento por tenerla Pero nunca he tenido yo ese dinero Y no me puedo permitir el lujo de comprar una fotografía A este importe, evidentemente Pero sé Pero sé que hay gente que sí lo puede hacer Eso es lo que tenemos que encontrar Ya está, hemos acabado el vídeo Suscríbete al canal si es que quieres Y si no quieres No pasa nada tampoco, ¿vale? Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo con tus imágenes Y con tus precios Muchas gracias por estar aquí Soy Miguel Marina Miguel Itor Y ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro! ¡Gracias! ¡Gracias!